Netflix Sí, no es Netflix Es Netflix Les voy a ser honesta Hasta me cuesta trabajo pronunciarlo Todo empezó hace unas horas Cuando estaba revisando mis redes sociales Y me apareció que había llegado una nueva plataforma Llamada Netflix La verdad, me llamó muchísimo la atención Porque de inmediato pensé Que era una copia de Netflix Y dije, ay, que loca idea Además de esa, en la vida real Hay mucha gente que le cuesta pronunciar Netflix Y por eso dice Netflix O Nesflix O Nekflik O alguna variante extraña Es por eso que me puse a investigar Y me di cuenta que no No era una copia Sino más bien una parodia Pero también algo fantástico Y por eso creo que vale la pena que la conozcas Empecemos siendo claros Netflix es una plataforma Donde uno puede rentar películas sin streaming Es decir, simplemente conectarte la nube al internet Y poder ver lo que quieras Ahora bien Netflix es algo completamente diferente Y es que aunque entras a la página Y te aparece algo realmente muy similar Al original Lo que te presenta es algo muy diferente Y es que partamos con algo En las películas Las series Las caricaturas Animaciones Etcétera Dentro de esos mundos Dentro de las historias Hay veces que los personajes Están viendo a la vez Alguna serie Película Corto Animación Caricatura Etcétera Es decir, un programa Una película Dentro de la misma película Algunas veces Estas películas O programas Que la mayoría son ficticios No tienen ninguna relevancia Con la historia En otras ocasiones Simplemente son una parodia De alguna película O serie Del mundo real Pero en algunas ocasiones Realmente tienen mucha importancia Y son algo fundamental Para la trama Eso sí Casi siempre son pequeños fragmentos A veces solo el inicio El final El intermedio O un trailer Y al verlas Nos han hecho pensar Qué genial sería Que hiciera una película Sobre eso Una serie Un programa Y que no simplemente Fuera parte de otro programa Ejemplos sobre esto Hay muchísimos Por ejemplo En los Simpsons Está Papá Enojado La serie que creó Bart Simpson O las películas de McVein En las cuales Solo se nos presentan Pequeños cortos Sobre eso hay una teoría Que todos los cortos Forman una historia completa También en los Simpsons Está la serie de Tom y Dally Donde sí vemos episodios completos O el show de Crust y el payaso Incluso los Simpsons Tiene un programa De unas chicas Que rentaron una habitación A Ned Flanders Y hacen videos Para adultos Pero las historias de los Simpsons Solo son unos ejemplos Hay películas parodia Como Titanic 2 Que aparece dentro del programa De Adrede Familia O la cinta Ángeles con almas inmundas Que es la película Que ocupa el personaje De Macaulay Culkin Para tomar el audio Y espantar a las personas Sí, la famosa cinta blanco y negra No era real Y fue hecha para esa película Y así La lista continúa Y continúa Sí, hay películas ficticias Dentro del universo De Futurama Rick and Morty El mundo de Pixar Etcétera Ahora bien Ahora bien Como ya te diste cuenta Son muchísimos Bueno A una chica llamada Lynn Fisher Quien es una diseñadora web Se le ocurrió crear con esto Netflix Un proyecto totalmente independiente A Netflix Donde uno puede encontrar Más de 400 historias Que están dentro De las historias De las películas y programas La verdad En lo personal Ver tantas películas ficticias Es algo alucinante Solo hay un problema Puedes ver un poco de ellas En imágenes Y leer su resumen Pero como todas ellas Cuentan con derechos de autor Tendrías que buscar el programa O la película original Para poder verlo Pero aún así Realmente es bastante entretenido De aquí podemos sacar dos cosas La primera Cuando alguien alguna vez Te diga que existe Netflix Ya no te puedes burlar Porque realmente Sí existe Eso sí No es Netflix Sino una plataforma digital Donde puedes conocer Las películas y programas Que están dentro De las películas y programas Y en segundo lugar Realmente Algunos creadores Son brutales Porque no solo crean Programas y películas exitosos Sino que dentro de ellos Pueden crear otras películas Y programas Fascinante O dime Tú qué piensas Ahora yo te pregunto Si tuvieras la oportunidad De ver alguna película O serie Que haya sido presentada Dentro de otra película o serie ¿Cuál te gustaría? A mí Muchas Pero creo que en este momento La que más me llamaría la atención Enero cuadrante Vincent 16 La famosa película alucinante Ficticia Que presentaron Rick and Morty Ahora yo te pregunto A ti ¿Cuál te gustaría ver? Déjame tu respuesta Está en la caja de comentarios Quiero leerte Para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Y no te pierdas Ninguna noticia importante Además Si te gusta el misterio Y el terror Ya empecé a subir videos Otra vez Archivos miedo Te prometo Te va a encantar Si quieres ver videos Si quieres ver videos grandes Y alucinantes Y bastante geniales Demente Mi nuevo canal Y si quieres verme a mí Haciendo locuras Mi canal Marco Antonio C Te dejo los links En la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye